¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Rita siempre gana ¡Alcánzame! ¿Estás segura? Sí Muy bien Nada mal para un solo movimiento ¡No puedes comer tantas fichas! De acuerdo a las reglas ¡No me importa! ¡Ya ganaste una vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Tramposa! ¡Hola chicos! ¿Juegan a las traes? ¡Puedo jugar! Bien Pero los nuevos tienen que contar hasta tres ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Chau! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Ustedes hacen trampa! ¡No me dejan atraparlos! ¡Me voy! ¡Las tres! ¡Gané! No te preocupes, princesa. Ganarás la próxima vez. Y después yo te dejaré ganar. ¡Claro que te dejaré ganar! No te haré trampa como los otros niños que no me dejan ganar. ¡Oye, pequeña! ¿Quién está hablando? ¡Aquí! ¡Adentro! ¡Dentro de la caja! ¡Guau! ¡Son muchas! ¿Qué son ustedes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Somos? ¡Brazaletes de la suerte! Sí, eso somos. ¡Brazaletes de la suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso dice brazaletes tramposos. ¡Ja! Nos llaman así porque nos tienen envidia. Si alguien nos lleva puestos, siempre gana. Escuché que tus amigos no te dejan ganar. Dicen que jugar es divertido. Pero yo creo que ganar es mejor. ¡Sí, sí, 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 sí! Entonces, si lo uso en mi muñeca... ¡Siempre ganarás! ¡Siempre! 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 ¡Hecho! ¿Jugamos con tus amigos ahora? ¡Bien! ¡Pero debes terminar el juego aunque estés perdiendo! ¡No tan rápido! ¡Este juego se trata de pensar! ¿Y? ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás segura de que quieres mover esa ficha? ¡Ja! ¡Qué? ¡Eso fue increíble! ¡Kane! ¡No es aburrido perder! ¡Fue grandioso! ¿No es tan molesta? ¿Qué dices? ¡Eso fue increíble! ¡Debes enseñarme a jugar! ¿Cuál es tu secreto? Te mostraré después. Debo ir a jugar. Con los niños. ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! Te lo dije. Siempre ganarás conmigo. ¡Sí! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Hola, chicos. ¿Puedo jugar con ustedes? Prometo no enfadarme. ¡Fuiste tú! El rey nunca ha perdido un juego. Aunque claro, siempre juego solo. Rita puede ganar en todo. No me gusta que todos digan lo buena que soy. No es cierto. Es muy tímida. No hagas nada esta vez. Quiero perder. Por supuesto que no. Voy a ganar. Dije que perderemos. Solo está calentando. ¿Qué hiciste? Golpeaste en dirección incorrecta. Sí, bueno. No siempre puedes ganar. ¡La pelota! ¡Mira, ya vuelve! ¡Ah! ¡Sí! ¡Rita es la mejor! ¿Cómo? Dime cómo hiciste eso. ¿Cuál es tu secreto? ¡Sí! ¡Dime tu secreto! Te dije que siempre ganarías y siempre vencerías. ¡Siempre! ¡Dime tu secreto! ¡Dime tu secreto! ¡Dime tu secreto! ¡Dime tu secreto! ¡Secreto! 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 ¡Y se trampa! Me puse este brazalete y me hace ganar siempre. ¿Un brazalete tramposo? Una vez que te lo pones no hay forma de quitártelo. Él es el que me hace ganar. ¡Yo no hago nada! ¡Es él! ¡Yo no... ¡No quería hacerlo! ¡Brazaletes tramposos! ¿Qué pasa? ¿No que querías ganar? ¡Cierra la boca! Ningún juego es divertido por tu culpa. Y lo peor es que no volverán a jugar conmigo. ¡Rita! ¡Rita! ¿Pelo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Les dije a todos de tu brazalete! Y... Sí... ¿Vienes a decirme que nunca volverán a jugar conmigo? ¡No! ¡Queremos jugar muchos juegos contigo! ¿Qué? ¡Pero no puedo quitarme el brazalete! ¡Haré trampa y ganaré! ¡Bueno! ¿Y si todos hacemos trampa? ¡Ah! ¡Hoy veremos quién puede saltar más alto! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Veamos quién puede cargar al más pesado! ¡El super saludo de gusano! Competencia de juegos de mano. ¿Y ahora? ¿Y por qué no? ¿Qué tal? ¡Una competencia alrededor del planeta! ¡No! ¡No voy a hacer eso! ¡Sí! ¡Ah! 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 Hicieron todo eso a propósito para que nos cansáramos. ¡Ah! ¡Son una bola de tramposos! ¡Ah! Parece que no siempre ganas. Ningún brazalete tramposo puede vencer a mis mejores amigos. ¡No tiene sentido! ¡Será mejor llevarlos de vuelta al castillo! ¿Qué tal si los regresamos jugando al astral? ¡Sí! ¡Pero jugaremos sin hacer trampa! ¡Alcánzame! No, no, no te enojes con una sonrisa ¡Todo vuelve a mejorar! Si tienes un fabuloso plan Si tienes un fabuloso plan Y un imprevisto lo va a arruinar Y un imprevisto lo va a arruinar No, no, no lo eches todo a perder Lo divertido siempre va a ser improvisar No, no, no te enojes No, no, no te enojes No vale la pena No vale la pena ¡No! Recompunera Recompunera ¡No! 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 ¡Pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas de las canciones para ti ¡Estoy en mi tierra! ¡Nos vemos!